Diferentes representantes de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños y Rutas Unidas brindaron una conferencia de prensa, donde se habló acerca de las violaciones de la Constitución al intentar obligar a los empresarios a firmar contratos para proceder al cobro electrónico. Iniciamos el año 2017, lamentablemente, con una amenaza hacia todas las concesiones y permisos de transporte de todo el país. Lamentablemente, el Viceministerio de Transporte, durante toda esta semana, se ha dedicado a exigir nuevamente la firma de contratos con el Viceministerio de Transporte, con SUBES y con Bandesal. Según ellos, hay consecuencias si no llegan a firmar dichos documentos. Nos deja, en pocas palabras, sin poseer derechos subjetivos adquiridos. ¿Qué significa esto? Nos deja completamente sin derechos a los concesionarios y a los permisionarios de transporte a nivel nacional para este año. Eso significa que quedan en riesgo más de 10.000 unidades del transporte público. Ellos dicen estar decepcionados. El común denominador de este gobierno ha sido el irrespeto a las leyes. Aquí quienes realmente estamos subsidiando a los pasajeros somos los transportistas, los comunes, no los privilegiados como el Citran, porque Citran cobra 33 centavos, además de la compensación que le dan. Ellos, en realidad, cobran 37 centavos. Y a nosotros nos mantienen cobrando 20 centavos porque la compensación a nosotros nos la dan cuando les da la gana. Lo ven como una amenaza hacia el transporte público de El Salvador y habrá consecuencias de no generarse una solución. Se está trabajando en una denuncia formal hacia el ministro de Obras Públicas, hacia el viceministro de Transporte, hacia el director de Transporte, hacia el director de Tránsito y, obviamente, también alguna denuncia ciudadana solicitando examen especial sobre este tema y sobre el tema de FOBIAL, igual hacia el ministro de Obras Públicas, viceministro de Transporte, director de Transporte, director de Tránsito, porque, obviamente, no estamos en las condiciones en este país para que se irrespete contratos vigentes que tienen las empresas de transporte. Con imágenes de Walter Rivera, Alejandra de Valo Noticias, Cuatro Visión.